Hola, hola mis queridos amigos de Tauro, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Como siempre les digo, denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que reciban notificaciones de todos los videos que vaya subiendo. Si esta lectura no resuena contigo, puedes ir a ver tu signo lunar ascendente o Venus, recuerden que estoy leyendo para mucha gente. Puede ser que no resuene contigo, sino con la persona de tu interés o el crash washer, la persona que esté viendo para Tauro el día de hoy. Si quieres ser parte de mi canal de Patreon, donde hago la extensión de las lecturas, te puedes inscribir, aquí en la pantalla va a salir el link. Si quieres adquirir alguno de mis productos, también aquí va a salir el link. De repente aquí en YouTube, es una cuestión de YouTube, no es una cuestión mía, de repente no se ve, cuando te vas a donde dice store o tiendita, no se ven ahí los productos. Pero si te vas al link que está aquí abajo del video o el que va a salir en la pantalla, te lleva inmediatamente a la página. También cualquier cosa que quieras saber, siempre va a estar en mi página oficial. Si quieres una lectura personalizada, también o inscribirte en mi curso, en El Despertar, donde hago chats en vivo todos los miércoles, te puedes inscribir por mi página oficial. www.casandra33.com Bueno, empezamos con la carta del 6 de espadas. Les he estado hablando mucho de barcos, y siempre que hablo de barcos, es movimiento en cuestión de sentimientos. Los barcos están arriba del agua, voy a poner así para que lo puedan observar, porque he notado que no se puede mirar con la pantalla verde, a ver si sí pueden observarlo. Los barcos representan movimiento, los sentimientos, y empecé a sentir como que me falta el aire. Soy una persona que le falta el aire y me empezó a doler mucho el pie izquierdo también. Puede ser que haya una persona que se haya lastimado el pie. Tal vez estás lidiando con un cáncer, porque la semana pasada o antepasada, no recuerdo, estaba hablando de alguien que se lastimó el pie. Y aquí siento esta energía también, con el pie y el bastón este. Este es el 7 de bastos, que habla de defenderte y me dio mucho frío, confirmación. El 6 de espadas es una energía de acuario y de movimiento en los sentimientos, y en todos sentidos, pero en los sentimientos más que en otra cosa. El 7 de bastos representa defenderte, esta persona está bateando, hay unos cocodrilos. Los cocodrilos para mí representan personas que son como tu estorbo, como tus kármicos, o como, no tu estorbo, son como una lección para ti. Pero pues lo digo como estorbo porque han estorbado en tu crecimiento. ¿Cómo lo explico? Tienen una mentalidad, no lo quiero decir tan mala onda, pero tienen una mentalidad cocodrila. Tienes una mentalidad cocodrila, es que piensas mucho en 3D, o eres ese tipo de gente que si tú construyes algo, esa persona lo va a tumbar, o te va a arruinar. Se dice de una manera más bonita, son una lección, o son para tu crecimiento, pero en realidad son un estorbo. Y han sido un estorbo en tu vida, y son cosas que te tienes que depender de, porque luego sale el 6 de pentáculos. Otro 6, a lo mejor has estado viendo el 666, que esto habla de karma. O sea, y esta carta sale en medio. Lo que quiere decir esto es que tú estás teniendo movimiento en tu vida, ¿ok? Estás dejando de pensar en alguien, las espadas también representan pensamiento. Estás dejando de pensar en alguien que puede ser una persona de acuario, Leo, o una persona de Tauro, como tú. No tiene que ser, pues son los signos de estas cartas. Y el 6 de pentáculos habla de karma. Tú estás recibiendo lo que te mereces. Aquí está una persona como dando una charola. Este se me figura como cuando es uno mesero, que trae la charola con todas las cosas. El universo te viene a ofrecer todo lo que te mereces en charola de plata, ¿ok? Y lo tienes que defender. Tú estás teniendo movimiento. Tú ya dejaste de pensar en una persona, es lo que siento aquí. Esa persona está, era una lección o está haciendo como... Era una lección o era algo que tenías que aprender, sí o sí. Arriba del mazo está la carta del 10 de copas, que eso es toda la felicidad, ¿ok? Eso también habla de familia para mí. Aquí una de dos. O dejaste una familia, por ejemplo, un matrimonio, y estás defendiendo tu felicidad. Que tu felicidad es estar solito, mejor que mal acompañadito, ¿verdad? O tu felicidad es otra persona, porque más abajo del mazo está la carta del 10 de copas. O estás un nuevo comienzo. O con una nueva persona, quieres empezar una vida con una nueva persona y quieres defender lo que sientes por esa otra persona. O, y te estás alejando de la persona del pasado, o puede ser que a la persona de tu interés le esté sucediendo eso. Que quiera estar contigo y esté dejando una situación para estar contigo. O no tiene que ser romántico, pero aquí siento que sí. Aquí siento que tiene que ver con, por ejemplo, un ex marido o una ex mujer. O si estás en un matrimonio ahorita y han tenido pleitos o problemas, es... O sea, a lo mejor esta persona te fue infiel, o esta persona no ha sido buena contigo, o algo, es como que están superando algo en su matrimonio. Tú estás defendiendo tu matrimonio, estás defendiendo tu pareja, tu felicidad, tu familia, y va a haber movimiento. Es lo que siento aquí, es movimiento en cuestiones del pensamiento, en cuestiones de familia, en cuestiones amorosas. Es lo que siento aquí con estas cartas, ¿ok? Vamos a ver qué más sale por acá. Significa el 6 de espadas para Tauro. También siento que los cocodrilos representan un pensamiento. Por ejemplo, si tú tienes una pareja, si tú estás casado en este momento, tienes una relación, tienes una pareja que tiene una mente cerrada o que nunca te ha dicho que te quiere o cosas así, y tú le pusiste un alto, o me dices que me quieres o te me voy. O sea, me voy de aquí y no me vuelves a ver. O sea, es como poner un ultimátum y esta persona está cambiando y está tratando de ser mejor y esto es algo que te mereces. O sea, tú estás conociendo tu valor como persona y hablando de eso, mira, sale en la carta del page de copas que representa amor propio. Representa yo me quiero mucho y yo no voy a estar donde me traten mal. O te acomodas o te dejo. Así. Y no vas a dar segundas oportunidades. Ya te lo expliqué mil veces y no entiendes, pues ahí nos vemos. Esa es energía y todo el mundo está así ahorita. Este portal de Leo que pasó, se los juro que ha cambiado como la perspectiva de todos. Es si algo se nos hacía muy difícil, ya no. Tengo un frío, como ustedes no saben, y mi pie me está doliendo mucho. Ahora el pie izquierdo, pero como un dolor en los huesos y mi ojo izquierdo me está temblando. O sea, puede ser que tú supiste que tu pareja o alguien de tu familia te estuviera haciendo algún tipo de brujería o algo así, pero tú estás siendo protegido. Porque este frío que tengo es angelical. Mira, empezó a dar mucha comezón en el oído, ha habido muchos chismes. Siempre, fíjense en las señales que te da el universo, pero también en las señales que te da tu cuerpo. Porque a veces son espíritus que te tocan para que tú sientas determinadas sensaciones. Si te duelen oídos y te sucede algo en el estómago cuando ves a alguien, todo eso, fíjate, siempre ten atención. Usa tu intuición, pero pon atención a las señales que te da tu cuerpo, siempre. ¿Qué? Porque aquí siento como muchos dolores físicos. Puede ser que cuando tú estás cerca de una persona que es tu familia y esa persona te está haciendo algún tipo de brujería o algún tipo de ataque, tú lo vas a sentir en tu cuerpo. Cuando te acerques a esa persona te vas a enfermar o te vas a sentir incómodo o vas a tener ganas de vomitar o te duele la cabeza mucho de repente. Pero aquí siento el dolor de pies, muy fuerte. Pero es como frío en los huesos y sobre todo en el pie izquierdo. ¿Por qué estoy sintiendo esta sensación en el pie? ¿Por qué estoy sintiendo esta sensación en el pie? ¿Y por qué estoy sintiendo el frío? Salió el 10 de copas de nuevo. El 3 de espada, ándale. Ok, aquí yo siento que si la persona de tu interés te está viendo a ti, que tú estás teniendo movimiento en tu corazón, que te estás defendiendo, que ya no quieres nada con él o ella. Si esta persona se fue con alguien más o está con alguien más, él o ella están sufriendo porque saben que tú ya eres feliz sin él o ella y quieren venir hacia ti, pero le están poniendo como a lo mejor algún monoburú con alfileres para que no camine esa persona hacia ti. Lo que siento aquí. Es algo que está debajo de la tierra, si te fijas. Los cocodrilos están aquí abajo. Es algo que está por debajo del agua, que te has tenido que defender. Esto es, yo me estoy dando cuenta que tú eres mi pareja, pero que me has estado haciendo brujerías para que no avance con alguien que amo. O tú eres mi familia, pero me has estado haciendo brujerías para que no avance en mi dinero, en mi carrera, bla, bla, bla. Y te voy a dejar y ya no te voy a hablar. Y ahí nos vemos porque yo me amo mucho. Es agarrar el amor propio y estás lastimando personas de tu familia. Y siento que te han hecho brujerías para que te sientas triste o mal y te vayas, pero tú descubriste eso. A lo mejor te digo, porque aquí siento eso, como que tenía sensaciones en el cuerpo que eran raras. ¿De dónde viene eso? Pero es alguien de tu familia o es tu pareja con la que has estado. O esto puede ser si tú estás solo. Puede ser que si tú tuviste una relación con una persona y esa persona se casó o esa persona tenía una relación cuando tú estuviste con él o ella. Es posible que la persona con la que estás esté haciendo este tipo de cosas. Y es posible que la persona de tu interés se está dando cuenta de eso. Tengo un antojo, me empezó a doler aquí, tengo un huesito en la cabeza aquí atrás donde tengo toda la información ancestral. Y siento que me están haciendo eso. Esto habla de brujería, como me la ponga. Aquí no dice nada, pero siento que es algo que ha estado muy oculto, que nadie se ha dado cuenta. Pero tú sí, porque a lo mejor tú eres empático y esta persona que te ha estado fregando no lo sabía. No sabía que tú eras empático y que puedes sentir sensaciones en el cuerpo o en la casa o... Mira, te han estado... Mira, estoy sintiendo frío y todo, pero esto es como que han puesto espadas en un mono burú o algo de ese tipo. Para que tú te sientas triste o no tengas movimiento. Pero este frío angelical que siento atrás es que tú tienes protección, te han estado defendiendo. Por eso has tenido movimiento. Significa siete bastos. Aquí se ha tenido que defender Tauro, hay que suspirote. Yo siento aquí que tu felicidad está en otra parte y no te han dejado moverte hacia ese lado. Y puede ser romántico o puede ser en cuestiones de carrera o en cuestiones de lo que sea. No te han dejado moverte hacia eso. Siento que has estado... Me veo mucho frío como con un tipo de familia que es muy tradicional. O... Ay, me veo mucho frío. Confirmación. Aquí estoy hablando con un Tauro que tiene una protección angelical increíble. Porque este frío no es normal. Este frío es angelical, el que siento. Y yo no puedo mentir estas cosas porque si la gente que me está observando es empática también, pueden sentir lo mismo que siento yo en este momento. No puedo mentir. ¿Ok? Aquí sale la emperatriz y el ermitaño. Puede ser que te lo haya hecho tu propia madre o tu propia esposa. O si tienes un esposo o un ex esposo, o sea, tu esposo, alguien con quien tienes hijos. Si tú eres una madre soltera. Has estado, porque esto también siento, eres una madre soltera. Es como que si tienes un ex, el papá de tus hijos, hace mucho tiempo te ha estado metiendo la pata para que no progreses con otra persona. O para que te sucedan cosas. Para que no tengas movimiento en el amor. Para que... Aquí siento como narcisismo. Y esta es una energía de Libra o Tauro y el ermitaño es una energía de Virgo. Puede ser que estés lidiando con alguno de esos signos. Es como si tu ex marido, por ejemplo, o ex mujer, tienen hijos juntos y tú tienes ya rato soltero o soltera y no puedes conseguir un amor. O... Sin un amor, la vida no se llama vida. Escuché esa canción. No has podido tener una relación o algo y tú dices, pero ¿por qué no he tenido movimiento en el amor si... No entiendo. Vi el 222 en mi celular. Confirmación. No has entendido por qué. Has ido por brujería. No han querido que tengas movimiento. Mira, el ojo se me puso rojo. Y he estado haciendo todas estas lecturas y cada vez que las hago se me pone rojo el ojo. O sea, hay brujería sí o sí. Estos que han querido que te quede soltera. Han querido que te quede soltero. Y de eso te has defendido. Pero el karma viene. Esa persona se va a quedar sola por estarte fregando a ti. ¿Qué? Y tú vas a conseguir una nueva relación. Y mira, acá sale la carta de la justicia. ¿Cómo te lo explico? Y la carta del diablo más abajo y me dolió la cabeza espantosamente. Aquí lo que quiero decir es que viene un dharma para ti y un karma para estas personas. ¿Qué significa el seis de pentáculos en el futuro para Tauro? No es por nada, pero soy muy buena en esto. Los amantes. Estoy siendo. Esta es una energía de Géminis. Esta es una energía de llamas gemelas. Si tú estás lidiando con una llama gemela, te han metido la pata mucho. ¿Ok? No has podido estar con esa persona porque han estado haciendo brujerías. Han metido. Como. Si han hecho un mono burú, han puesto alfileres en tus pies para que no camines. O esa persona no camine hacia ti. Te quieren solo. No quieren que estés con esa persona ni con nadie. Es como por hacerme daño a mí o por no querer estar conmigo, te vas a quedar solo y te vas a hacer brujerías porque no estés con nadie. Si eres una llama gemela, te lo están haciendo a ti y se lo están haciendo a tu divino masculino o a tu divina femenina. ¿Ok? Aquí yo siento que si tú eres una divina femenina, seas hombre o mujer, es la energía, no el género. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Ya no puedo esperar a mi llama gemela. Estoy harto. Tiene muchos problemas. Yo también. Ya no quiero nada con él o ella. Y esa persona está sintiendo to the touch, como que ya no quieres nada ahí. Y está sintiendo que tú estás teniendo movimiento hacia adelante. Y aunque no lo creas, cuando una divina femenina se retira, tú jalas a tu divino masculino sí o sí. Aunque no lo quieras. Aunque ya no quieras nada con él o ella, estás sacando a esa persona del fango. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Si no eres una llama gemela, es la misma historia. Es como tú ya te estás retirando de alguien y esa persona ahora quiere estar contigo. Pero han estado haciendo brujerías por rato. ¿Ok? Aquí no sale nada que me diga eso, pero lo que yo siento en mi cuerpo es lo que me está diciendo. Lo han estado haciendo y tú has estado defendiéndote. Es como que tú, si se acercan personas a ti, o si esta persona volvía cada vez que le daba la gana, tú aceptabas a esa persona pero nunca funcionaba y es como que te hartaste. Y es como me quiero tanto yo mismo que prefiero quedarme solo, gracias. Pero cuando tomaste esa actitud mentalmente es cuando está sucediendo un cambio. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el próximo futuro. Sale la carta del 8 de bastos y el 2 de pentáculos. Vas a tener una comunicación de esta persona, por eso lo vamos a ir a ver a Patreon ahorita. Una comunicación de esta persona, de estar, esa persona está siempre con alguien más y tú. Yo siento aquí que la persona de tu interés ha estado con otra persona o con varias personas. Y no ha estado, no se ha decidido en estar contigo o no, pero va a haber una comunicación. Esa persona va a comunicarse contigo, pero vámonos a Patreon para ver qué es lo que va a suceder con esa comunicación. Y mira, la luna te va a venir con mentiras. Vamos a ver cuál es el consejo del universo para los que terminaron de ver la lectura aquí. Para los que están en Patreon, pues vamos a seguir viendo otra cosa. ¿Qué significa? Perdón, ¿cuál es el consejo del universo para los que están viéndome de Tauro? Que no estén conmigo en Patreon. ¿Cómo te lo explico? Metí las cartas de nuevo y volvió a salir la luna. El consejo del universo es que te ocultes, que te ocultes tus... Si hablas con esta persona, que lo ocultes o que te ocultes de esta persona. Pero vamos a aclarar qué es lo que tienes que ocultar. Si quieres inscribirte en Patreon, te digo, aquí debajo del video está el link. También va a salir un videíto al último donde dice el link. Si quieres una lectura personalizada conmigo o inscribirte en mi curso El Despertar, lo puedes hacer todo está por mi página oficial www.casandra33starot.com ¿Ok? Besitos. Bye, bye. Su alma, su conciencia, si ustedes son divinos seres en esta tierra, son llamas gemelas. O sea, tu instinto te dice, esta persona es tu llama gemela, es la persona para ti, bla, bla, bla. Pero están metiendo como brujería o algo así para que ustedes se sientan como que esta persona te hace brujerías o que esta persona no te quiere. O sea, metiendo la duda para que si llegan a hablar no termine en nada.